La alegría de entregar ni más ni menos que 75 jubilaciones y pensiones. Hace dos semanas entregamos otras 60 y hace otras dos semanas otras 80. Y así constantemente con ANSES, todos trabajando juntos, ahora sí en esta nueva sede digna para la gente de Biazategui. Venimos a entregar pensiones y jubilaciones nuevamente, 75 beneficios jubilatorios que en realidad los tramita ANSES, pero nosotros del municipio les damos una manito en todos los abuelos que nos llegan con los aportes, los ayudamos. Y bueno, en este caso en vez de que sea el correo que les da la noticia, se la damos con el jefe de ANSES, con Ariel Robledo. Así que muy felices, 75 personas, en algunos casos con la tristeza de haber perdido a su ser querido hace dos o tres meses, no más, porque la pensión sale muy rápido. Y también las jubilaciones, personas que tramitaron su jubilación en mayo o en junio y que hoy ya la están cobrando. Así que la alegría que tienen dos aumentos al año por ley, esa movilidad que hay y bueno, y sobre todo que se los haya reconocido por medio ANSES a todos nuestros jubilados que tanto hicieron por nuestro país.